hola en esta ocasión veremos los pasos a seguir para actualizar mozilla firefox a la última versión disponible de dicho software los pasos a seguir son ninguno si como lo oíste ninguno ya que mozilla firefox por defecto se actualiza de manera automática siempre y cuando esté una actualización nueva disponible para ver lo que acabo de decir abrimos el menú que se encuentra en la parte superior derecha y luego en la sección que dice ayuda damos un clic y en el submenú que se abre damos un clic en la última opción que dice acerca de firefox se abre una ventana y como pueden observar dice que firefox está actualizado de esta manera comprobamos que firefox siempre se actualiza de manera automática si cierra esta ventana y abro nuevamente el menú y le doy un clic donde dice opciones bajamos un poco y en la sección que dice actualizaciones de firefox donde dice permitir a firefox vemos que está señalado que por defecto instale las actualizaciones automáticamente que es la recomendada por tal motivo firefox siempre lo tendrás actualizado en su última versión hasta aquí llegamos con el vídeo te espero en el siguiente si te gustaron estos vídeos puedes suscribirte a mi canal así que nos vemos en el próximo vídeo